Si en la tierra atacan, no lo hagan de sépticos Es imperdonable, no es nada agradable, ¡qué decepción! A levantarnos, no esperen otro momento ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, Starshaver! ¡Justicia, tú nos traerás! Transformación, fusión y fuerza vendrán Surge el poder al rescate, autobús nos salvarán Sí, 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 juntos podrán, son protectores, van a pelear Sí, 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 van a ganar, ¡vamos, Transformers! ¡A triunfar! ¡Suscríbete al canal! Hoy presentamos la nueva unidad de rescate ¡Jamás me atraparás! ¡Ja, ja, ja! ¡Te lo dije, no es así! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Más fuerte! ¿Qué te pasa, inútil? ¡Golpea con toda tu fuerza! ¿Oíste? ¡Oye, este es un ejercicio de entrenamiento, no un juego! Lo siento ¡Ahí viene el Egozack, muchachos! ¡Transformarse! ¿Ahora qué clase de juego estáis jugando? Esto no es ningún juego, estamos practicando para prepararnos para el combate ¿No sabes que debes ejercitar tu cerebro además de tu cuerpo para ganar una batalla? ¿Y qué quieres decir con eso? Nada, he venido a pedirte un pequeño favor ¿Qué favor, Leo? Sígueme, te enterarás muy pronto De acuerdo, veamos ahora qué estás tramando Mientras tanto han llegado tres jóvenes guerreros al cuartel de los Autobots Forman parte de la unidad de rescate Además, Marcos ha traído a su compañera Mila para mostrarle el cuartel de los Autobots ¡Guau! Este lugar es enorme ¿Qué es esto? Es como un juego de guerra Yo le explicaré lo que es, señorita Mila Es una especie de entrenador de combate Me lo preguntó a mí, no a ti ¡Oh, Fixit! ¡No seas tan entrometido! Ven, vamos, te enseñaré algo más interesante No encontrarás nada igual Esta es una máquina transportadora Nadie te preguntó Si te sientas en una de estas cápsulas, serás transportada a cualquier parte del cuartel ¿En serio? Es cierto, vamos, pruébalo ¿Estás preparada? ¡Vámonos! Ah, este es como un sueño Es muy divertido, ¿no crees? Tienes razón ¿Dónde estamos? Es el centro de controles Es el cerebro del cuartel ¿Cuántos botones? ¿Y tú sabes para qué sirven todos? ¡Conozco algunos! Pero yo los conozco todos Verás, en realidad soy maestro de Marcos Llegaré tarde, tendré que irme ¿Eh? ¿No puedes quedarte? No puedo, me encontraré con unos amigos en el parque oceánico Ah, qué lástima Lo lamento No importa, Mila, vendrás otro día Claro, y gracias Todo esto es genial ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué tardaron tanto en llegar aquí? Lo siento, nos retrasamos ¿Cuál es nuestra primera misión? Soy su capitán, tienen la obligación de saludarme Por supuesto La unidad de rescate está lista para actuar, mi querido capitán Así me gusta ¿Y por qué hablan al mismo tiempo? Marcos, Mila, dejarme presentarlos Esta es la unidad de rescate de los Autobots Jefe, ¿qué está haciendo aquí? Es que soy como Dios, estoy en todas partes Y nadie me puede ver ¡Preséntense! Yo soy Red, transformarse Soy responsable de primeros auxilios Yo soy White, transformarse Soy bombero Yo soy Max, transformarse Yo realizo rescates en el mar Y Fixit es nuestro querido capitán Los cuatro formamos la nueva unidad de rescate ¿Qué te parece? ¡Perfecto! Ha cambiado mi opinión sobre ti, Fixit Caballeros, su misión oficial comienza en este momento Así que les deseo muy buena suerte Yo soy Marcos y soy amigo de Fixit Yo soy compañera de Marcos, me llamo Mila ¡Ah! Casi se me olvida la reunión No te preocupes, te llevaremos allí de inmediato ¡Transformarse! ¡Ja, ja, ja, ja! Este lugar parece estar lleno de diversiones ¿No creéis? Dime, Leo ¿Por qué quieres que ataquemos este lugar? Bueno, te lo diré Quiero convertir este sitio en mi propia base ¿Eh? ¿Qué estás diciendo? Algún día tal vez reemplace a San Raz Y comande la misión de conquista de los Decepticons Así que, naturalmente, necesito una base propia ¡Ja, ja, ja! Se ha vuelto loco ¿Estará en problemas si saldrás entera de esto? Deja de murmurar, tonto Después de que me convierta en Comandante Supremo Te nombraré Segundo Comandante Si quieres más poder Haz lo que te digo ahora mismo Solo un tonto creería en tus palabras Eres un necio Algún día lamentarás lo que me has dicho Ya lo verás Ahora vamos, rápido Ya que estamos aquí, será mejor hacer lo que dice ¡De acuerdo! ¡Al ataque! ¡Es magnífico! ¡El mar leñón de los dinosaurios de los escépticos! ¡Un tiburón gigante! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Inútil! ¡Es un tiburón de mentira! ¡Tranco de ciencias! ¡Nos tenemos aquí a salto! ¿Qué será esta cosa? ¡Parece muy divertido! Capitán, el batallón de dinosaurios ha atacado el parque marino ¿Para qué habrán atacado ese lugar? No tiene ningún sentido ¿Qué piensan encontrar ahí? Esto me huele muy mal, informar a la unidad de rescate y evacuar a todos Sí, señor Hay muchos Decepticons en el parque Me preocupa la seguridad de las personas que hay ahí Haremos todo lo posible Prepárense todos, ¿listos? ¡Sí, señor! ¡Transformémonos! ¡Transformarse! Esta es la primera misión que les encomiendo Así que tengan mucho cuidado Cumpliremos sus órdenes al pie de la letra ¡Transformarse! 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 ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Esperarme! Marcos ¿Qué haces ahí? Mila está en el parque marítimo ¡Tengo que ayudarla! Oye, pero es que... ¡No! ¡Por favor, apresúrate! ¡No tenemos tiempo! Escuchar débiles humanos Yo soy Leo Sack, segundo comandante de los Decepticons Tarde o temprano la Tierra nos pertenecerá Así que rendiros ahora si deseáis sobrevivir Su orgullo es más grande que su cabeza Se está metiendo en problemas ¿Qué estáis haciendo? Esto es muy divertido ¿A qué estáis jugando allí? ¡Inútil! Lo siento ¡Socorro! 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 ¡Capitán Star! ¿Dónde estás ahora? ¡Socorro! ¡Gracias! ¡YINGERCIAS! ¡IKAS GRACIAS! ¡¡Socorro! ¡AIS! ¡AAIS! ¡Gan,an,an,an! Son los Autobots, otra vez. No dejaré que arruinen mi plan. ¡Mila! ¡Mila! Primero evacuar a todos los heridos. ¡Sí, señor! ¡Transformarse! ¡Transformarse! Musk, tus reacciones en tierra son muy lentas. Mejor regresa al océano y haz tu trabajo desde el agua. ¡Ve! ¡Sí! ¡Transformarse! ¡Será mejor que te des prisa! ¡Yo también debo apresurarme! ¡Transformarse! ¡Mila! ¡Mila! ¡Marco, sube al coche! ¡Ven a atacarme, Leo! ¡Te estoy esperando! ¡Ja, ja, ja! ¡Sé lo que intentas hacer! ¡Quieres alejarme de este sitio! ¿Crees que soy un tonto, no es así? ¡Guarda tus palabras, Starsaber! ¡Si deseas luchar, lucharemos aquí! ¡Capitán! ¡Hay demasiados Decepticons! ¡Es difícil rescatar a tantas personas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tengo muchísimos rehenes! ¿Qué pensáis hacer? ¡Estás acabado, Starsaber! ¡Dinosaurios! ¡De acuerdo al ataque! ¡Malvados monstruos! ¡Vamos, amigos! ¡Venid a luchar! ¡Aprovechemos esto! ¡Vamos a separarlos! ¡Oye, regresar aquí! ¡Regresar! ¡Transformarse! ¡Cosé amor!¡ Por un saludo! Rápido 6 Rápido 5 Te aplastaré Vamos, por favor, métanse al avión pronto Arruinaste mi plan otra vez, Star Saver Te mataré por esto, ven aquí Vamos, rápido, daros prisa Mira esto Mila, ¿dónde está Mila? Hemos buscado por todas partes, tal vez ya esté... ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede pasarle nada! No te enfades, seguiremos buscando ¿Qué estás haciendo? Escucha eso ¿Ahora qué haremos, Mila? ¡Tengo mucho miedo! Es ahí, allí están, ¡vamos! ¡Cuidado! ¿Estás tratando de matarme? No van a caber tantas personas al mismo tiempo White, átame los otros barcos, rápido De acuerdo ¡Transformarse! Tenemos que marcharnos lo antes posible, subir a bordo Mirar quién viene Es nuestra oportunidad, ¡transformarse! ¡Vámonos! ¡Es por allí! ¡Detente! ¡Mila! ¡Mila! ¡Mila, te encuentras bien! Gracias por venir a buscarme ¡Oh, te sacaré de allí! ¡Ten cuidado! Esto puede derrumbarse sobre nosotros ¡Ya veo! ¡Fixit! ¿Puedes hacer algo? Voy a intentarlo ¡Mila, ve hacia atrás! ¡Lo más atrás que puedas! ¡Trataré de mover esta columna! De acuerdo ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Rápido! ¡Salir de allí! ¡Rápido! ¡Vamos, Mila! ¡Mila! ¡Misita! ¡Rápido! ¡No podrás sostenerlo mucho tiempo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Bien hecho, Fixit! ¡Vamos! ¡Fusionémonos! ¡Transformarse! ¡Transformarse! ¡Fusion! ¡Nosotros también nos fusionaremos! ¡Fusión! ¡Monstructor! ¿Por qué eres tan testarudo, Leo? ¿Será mejor que te rindas ya? ¡Imposible! No me ganarás tan fácilmente, Star Saver. ¡Te mataré! Soy un guerrero. Jamás me entregaré. ¿No lo comprendes, acaso? ¡Ahora verás! Y aún me quedan muchos trucos más. ¡Mira esto! ¡Transbordador! ¡Transformarse! ¡Fusión! ¡Star Saver! ¿Qué me has hecho? ¡La próxima vez no serás tan afortunado! ¡Transformarse! ¡Leo Sank está escapando! ¡Mirad! ¡Nos ha dejado atrás! ¡Retirada! ¡Los ahuyentamos! Pensé que había una enorme reserva de energía bajo el océano, pero me equivoqué. Así que aborté la misión, pero les dimos una buena lección. Le prometo que encontraré un lugar mucho mejor. ¡El parque marino no era digno de usted! ¡Se lo prometo, señor! ¡En serio, comandante! ¡Se lo prometo! ¡No lo defraudaré! ¡En serio! ¡Debe creerme! ¡Lo prometo! Parece que todo el mundo está a salvo. Me alegro mucho. Musk está llevando al último grupo de personas a tierra. La unidad de rescate ha trabajado muy bien. ¡Tú también! Pero claro, Marco. Soy el capitán. Es mi tarea trabajar duro. ¿No lo sabes? Los autobots me han vuelto a salvar la vida. ¡Gracias! ¡De nada! Desde luego. Cumplimos con nuestro deber. ¡Deja de meterte, por favor! Me alegro mucho de que todos estén bien. Muchísimas gracias a todos. ¡Agradecerle a Marcos! La verdad es que todos trabajaron mucho. Los felicito por su labor. ¡Gracias! ¡Esperar! ¿Se olvidaron de mí? ¡No me dejéis atrás! ¡Esperar! ¡Esperar!